bienvenidos a costa asfalto llegamos a la última parte del tutorial de cómo pintar personajes de cómic este último tutorial realmente es una pequeña maquetación de cómo incluir rótulos y pegatinas y logotipos dentro de la portada lo que podría decirse que es el último paso antes de finalizar la portada de nuestro cómic en el que estamos trabajando las opciones son muy diversas podemos desde incluir el propio logotipo del cómic lo vamos a hacer así a modo rápido colocamos pensamos miramos el fondo esta podría ser una opción como vemos ahí pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser crear nuestras propias letras de cómic yo he estado buscando ya y probando diversas opciones y vamos a utilizar estas es una lemon milk de uso gratuito si se descarga desde la foto y si es martel jugamos con los tamaños y también con el espaciado entre letras vamos a darle un espaciado más aquí para separar un poco la de la l ahí está bien y si quisiéramos podríamos ampliar un poco el tamaño también un poquito de espacio como veíamos en el tutorial anterior como veíamos en el tutorial anterior dejamos unas guías puestas que serían los límites de nuestra portada que es este rectángulo de aquí yo viendo que el personaje quizás quede demasiado grande lo que voy a hacer va a ser ampliar un poquito nuestra plantilla hasta ese tamaño de nuevo voy a colocar las guías siguiendo la plantilla y voy a recortar la imagen ya la herramienta recortar ajusta este borde ajusta ese borde al inferior y al superior pulsando enter esta sería nuestra portada lo que vamos a hacer ahora va a ser dejar unos márgenes que van a ser de un 5% tanto a los lados izquierdo y derecho como arriba y abajo de nuevo cogemos las guías déjame que desactive el ojo para que no se nos pegue 5 y al 95 vemos que los márgenes superior e inferior quizás sean un poco amplios vamos a hacerlos más pequeños vamos a bajar un 3 que queda ahí un cuadrado en las esquinas si volvemos a poner las letras nuestras letras no deberían pasar de estos márgenes además existe una regla en los cómics de DC que podríamos decir que es la regla del 15-85 esto que sería en un principio si olvidásemos esta guía correríamos otra al 15% llegaríamos luego un 80% más que serían 95-15 y llegaremos de nuevo al 95 esto haría que el título en vez de empezar en esta línea empezara en esta que vemos aquí le bajamos ahí el tamaño un poquito lo ponemos en el lateral un poco más pequeño vemos así que el título queda laleado y esta zona se suele usar para poner lo que decíamos el logotipo de DC o en este caso el de Marvel no porque lo vamos a poner por abajo pero es otra opción aquí también se puede poner un código de barras etc y lo cierto es que le da también un tono al no estar centrado que un rollo que a mí me gusta mucho la verdad de hecho quizás un 15 sea abusivo pero sí que lo vamos a desplazar lo vamos a dejar ahí yo creo luego podemos jugar también con la forma que tienen las letras si nos vamos y seleccionamos el texto y nos vamos a este icono de aquí podemos poner por ejemplo no lo sé arco inferior, arco superior bar, etcétera la que quisiéramos por ejemplo si quisiéramos poner un arco lo podemos curvar un poco un poco de distorsión por ejemplo así podría ser una opción podríamos girar luego el texto un poco y quedaría volvamos a probar lo rasterizamos para hacer la prueba dedicar aún más tiempo pues podríamos dejar un mejor resultado yo voy a seguir con la primera opción que teníamos que era esta ahí está lo que sí voy a hacer va a ser ampliar un poco 120% por ejemplo lo que podríamos dejar ahí y vamos a hacer que se ajuste bueno ahora le podemos incluir un subtítulo por ejemplo como hemos hecho así una miss marvel muy oscura vamos a incluirle vamos a bajar el tipo de letra al 50% y lo vamos a llamar y ya que estamos le vamos a cambiar el tipo de letra vamos a ponerle de hecho vamos a jugar con la herramienta párrafo ahí está bien y ahora con el espaciado vamos a ampliar un poquito las letras pues ahí tendríamos lo que podría ser el título bueno vamos a empezar a darle efectos yo lo que veo para esta imagen es que el título debe ir en amarillo para que resalte un poco con con estos dos detalles que teníamos en amarillo y este subtítulo pues ahora probaremos probaremos también algún efecto de reborde por si acaso quedará bien seleccionamos el título extra el amarillo que nos decía nuestra paleta que usáramos quizás quede un poco apagado vamos a darle un poquito de brillo un poquito de luz ahí ahí está bien también jugar ahora ya con las opciones de la capa opciones de fusión podemos añadirle no lo sé un degradado por ejemplo de nuevo con el amarillo de nuestra paleta un poquito más de brillo que hemos usado y un color quizás naranja este amarillo vamos a bajar un poquito de naranja dicho vamos a ponerla ahí todo esto no tiene ni que decir de que es completamente a vuestro gusto y que solamente vosotros ponéis límites a vuestra creatividad si ahora queremos que es demasiado le queremos bajar un poquito la opacidad pues se puede ahí está yo de momento ahí lo veo bien vamos a probar también añadir otro efecto por ejemplo no lo sé vamos a ver qué tal quedaría un trazo si le damos un color como este más oscuro quizás hay un poco de opacidad y vamos a probar por último con con una sombra vamos a poner en este punto la sombra un poquito más de extensión y de tamaño para que se difumine cambiamos el tipo de iluminación para que vaya un poco más acorde con con el foco opacidad ahí está y del trazo lo que vamos a hacer va a ser cambiar el modo de fusión para que se vea también la sombra yo creo que queda un efecto curioso esto siempre lo podéis estar tocando hasta que encontréis el punto en el que en el que os guste vamos a hacer algo parecido también para la letra de abajo seleccionamos esta vez la vamos a pintar más de rosa y le vamos a dar también efectos pero esta vez con más brillos seleccionamos difusión vamos a probar un resplandor exterior poniendo la paleta este rosa no me acaba de gustar el resplandor yo creo que se lo vamos a quitar ahora vamos a coger las firmas de los autores lo que haremos en una selección iremos imagen ajustes invertir así se nos quedarían las firmas ahí y de nuevo podemos jugar con las capas para que se vean blancos y se vean bien como queda demasiado cantoso lo que voy a hacer va a ser darles un poquito de oscuridad las vamos a colocar ahí mismo y vamos a bajarles un poquito la opacidad vamos a poner ahora además de las firmas los nombres como se suele hacer en las portadas de cómic esto se basa todo en prueba y error y si queremos les podemos dar un poquito de sombra estoy viendo que el título no me acaba de convencer lo voy a dejar finalmente ajustado a como habíamos dicho en un principio déjame eliminar esta guía ya lo único que nos quedaría sería el icono de marvel lo introducimos ahí ajustándonos la guía un poquito más pequeño lo último que vamos a hacer va a ser añadir unas casillas con el precio y el número que llevaría este cómic también se le puede añadir un código de barras pero que por no estropear la imagen suelen ir en esta zona de aquí pero por no pisar la imagen lo vamos a dejar de momento sin poner pues nada así quedaría nuestra portada de cómic espero que os haya gustado esta serie de tutorial y si te ha gustado comenta suscríbete y comparte cultura nos vemos en el próximo ¡Gracias!